Hola, Enzo querido. Bueno, me alegra de que estés recuperándote de a poquito, que ya estés mejor. No me puedo ni imaginar por lo que has pasado, pero bueno, conociéndote sé que sos una persona muy fuerte y que vas a salir adelante. Hoy en día, por esta pandemia, nos toca estar a la distancia a todos, pero bueno, vos sabés que tenés a tu familia, que tenés a tus amigos, que tenés a todo el fútbol deseándote una pronta recuperación y bueno, sé que lo vas a hacer. Cuando pase todo esto, no me cabe duda de que vas a ser un ejemplo para todos nosotros. Así que bueno, nada, te mando un abrazo grande.